Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por encontrarnos hoy, al menos virtualmente, en un nuevo encuentro y en una nueva actividad académica de la Escuela Judicial de la Provincia de San Juan. Hoy la verdad que estamos culminando este ciclo lectivo de este 2020, el cursado y el dictado virtualmente de este diplomado en Derechos Humanos, organizado por la Escuela Judicial de la Provincia de San Juan y la Universidad del Congreso. La verdad que es una clase magistral porque nos acompaña un excelso jurista, es una clase magistral porque la Escuela Judicial nuevamente hace historia teniendo como conferencista y como profesor de la misma a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni más ni menos que es el doctor Horacio Rosati. Y eso implica que hoy está acá la Corte en Pleno de la Provincia de San Juan, a quienes nombro en calidad la señora presidenta de la Corte de Justicia, la doctora Adriana García Nieto, el doctor, señor ministro Daniel Olivares Yapur, el señor ministro doctor Juan José Victoria, el señor ministro Guillermo de Santis, el señor ministro doctor Marcelo Lima. Muchas gracias a todos y mil disculpas por esta demora que hemos tenido en el lanzamiento. También están presentes los directores y coordinadores generales de este diplomado, que son los doctores Humberto Vargas y la doctora Analia Maurín, los doctores Guillermo Ramé, Eduardo Rivero. En contra no sé presente también el coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Congreso, el doctor Sergio Herrero, y también está presente el director, el presidente del colegio de magistrados y funcionarios de la provincia de San Juan, el doctor Carlos Fernández Collado. La verdad que es un honor y un lujo para la escuela judicial, para el poder judicial de la provincia de San Juan, contar con la y que nos honra la gran presencia del doctor Ores Rosasati. También está presente, mil disculpas, el señor fiscal general de la Corte, va a estar como espectador, el doctor Eduardo Cuatropani. Pero, previo a cederle la palabra a la señora presidenta de la Corte de Justicia, para que dé inicio formalmente a esta clase, debo agradecer y destacar la labor de los secretarios y la secretaria del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosasati, que es la licenciada Natalia Monayer, y el doctor Silvio Robles. Desde la escuela judicial, nuestro mayor agradecimiento por la humildad, por la fraternidad y por habernos permitido hoy contar con esta lujosa presencia virtual de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, para ellos, en lo personal y desde la escuela judicial, mi mayor agradecimiento. Sin más, simplemente también, nuevamente, las disculpas pertinentes por los problemas técnicos y destaco la importantísima labor que han hecho durante todo este año, si se me permite, a las compañeras que tengo en la escuela judicial, que es Lorena Pérez y Constanza Tinto. Sin ellas, la verdad que esta labor y todas estas tareas no serían posibles realizar. No demoro más, señora presidenta de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosasati. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar de este diplomado. A mis pares, los ministros de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Guillermo de Santis, doctor Daniel Olivares Yapur, doctor Juan José de Victoria y doctor Marcelo Lima. Muchísimas gracias también. Al fiscal general de la Corte de Justicia, doctor Eduardo Cuatropan, gracias por acompañarnos. A quienes coordinan y dirigen este diplomado, al coordinador de la Escuela Judicial, doctor Juan Pablo Ortega, y como nombró recién también el doctor Juan Pablo Ortega, como se lo decía yo, Humberto, Analia, Guillermo y Eduardo, gracias. Porque, bueno, creo que hoy termina un año, un ciclo lectivo que ha sido algo. Al director de la carrera de abogacía de la Universidad Congreso, doctor Sergio Herrero, muchísimas gracias. Porque este convenio que se suscribió con la universidad, permitió poder acceder a la plataforma, poderle dar publicidad, permitió, como decimos nosotros, desde el Poder Judicial, una apertura a la sociedad. Nosotros durante este año nos planteamos una serie de objetivos que venían encaminados a lo que venimos trabajando en el Poder Judicial de la Provincia de San Juan hace unos años. Hace unos años, en el Poder Judicial, se planteó que había que hacer un cambio. La presidencia del doctor Guillermo de Santi fue justicia, en cambio, y estuvo signada por establecer nuevos procesos, oralidad de primera y segunda instancia, ver la manera de ir instruando estas modificaciones que, en la realidad del Poder Judicial, implicaban un estar a lo que la sociedad daba como respuesta, o tenía que dar como respuesta. Para este año, nos planteamos que esa justicia, en cambio, tenía que ser a la vez una justicia cerca, porque tenía que, más allá y además de todos esos procesos, reivindicar y poner el eje en la dignidad de la persona y en el acceso a justicia. Y en base a eso diseñamos una serie de acciones. Esas series de acciones estaban, entre tantas otras, continuales, apertura a la sociedad, y por eso es el convenio que se hizo oportunamente con el Colegio de Magistrados, que ya se venían haciendo en años anteriores, pero renovando esta cercanía con distintas instituciones que se vinculan con nuestro Poder Judicial. La verdad es que cuando planteamos que los criterios transversales para este año iban a ser la dignidad de la persona y el acceso a justicia, no teníamos en vista que íbamos a tener que hacerlo en una especial situación de pandemia. En una especial situación donde, más que nunca, había que poner el foco en la persona, en la ética del cuidado, en la solidaridad, en la empatía, en mirar la persona que está detrás del expediente. Evidentemente ha sido uno de los grandes desafíos. Por eso, algo lo planteado, lo que hemos podido ejecutar. Porque cuando me hicieron y nos hicieron la propuesta de este Diplomado en Derechos Humanos, quienes hoy la dirigen en conjunto con sus coordinadores, la mirada era puesta desde el derecho, reivindicar a la persona humana como centro, como centro, como fin de todo el sistema. Entonces, la verdad que me enorgullece, me enorgullece no solo quienes han transitado por este Diplomado. La verdad que cada uno de los docentes nos ha dado luz sobre diversos temas vinculados a Derechos Humanos. Y hoy, poder cerrar este ciclo 2020, continúa el año que viene, pero cerrar este ciclo 2020, con la presencia del doctor Horacio Rosati, la verdad que como Presidenta de la Corte, pero en nombre del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, no tengo más que decir gracias. A quienes aceptaron la propuesta, a quienes nos acompañaron, también a quienes con sus chats, con sus preguntas, nos hacen sugerencias, nos invitan a seguir pensando y repensando. Porque en definitiva, la temática es nunca acabada. Porque en definitiva, lo que nos obliga es de tener siempre los ojos abiertos, romper esa burbuja del Poder Judicial para poder mirar a quienes están íntimamente vinculados con nosotros. Que nuestra independencia, que nuestra objetividad, que nuestra imparcialidad, no signifique lejanía, sino que el verdadero desafío es la independencia, es la imparcialidad, es la objetividad, es la transparencia, estando cerca. Así que, gracias, muchísimas gracias, doctor Horacio Rosati. Para nosotros, vuelvo a reiterar, es un placer poder compartir con ustedes este encuentro. Y como lo dijimos recién, será un placer poder recibirlo en nuestra casa, en nuestra provincia, en cuanto las circunstancias así lo permitan. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que han trabajado durante este año este diplomado. Y sin más que decir, ya dejo abierto para la presentación formal del señor ministro de la Corte. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, me complace y con mucho honor voy a presentar al señor ministro de la Corte Suprema, el doctor Horacio Rosati, quien es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, máster en Evaluación de Impacto de Gestión Ambiental. El doctor Horacio Rosati es profesor titular de grado y posgrado de Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Derecho Público Provincial y Municipal. Recano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe en los periodos 99 y el 2002. Director de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe. Director de Maestrías en Teoría Constitucional y en Derechos Humanos. Fue Intendente de la Ciudad de Santa Fe en el año 1995-1999. Convencional Constituyente de la Reforma de la Constitución Nacional del año 1994. Procurador del Tesoro de la Nación 2003-2004. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 2004-2005. Juez desde el 2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional de 2003 al 2017. Ha escrito muchas publicaciones jurídicas, pero por sobre todas las cosas cuenta con más de 30 libros publicados. La verdad que es un honor y un lujo que hoy nos acompaña en esta clase un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un excelso jurista de la República Argentina. Doctor Horacio Sosati desde la provincia de San Juan, desde la Escuela Judicial, le damos la bienvenida. Un fraterno abrazo virtual que es hoy en las condiciones que nos permite la tecnología y muchísimas gracias a usted y en usted a Natalia Bonayer y nuevamente a Ciro Robles por poder contar con esta lujosa conferencia del día de la fecha. La conferencia es suya. Buenas tardes, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por la hospitalidad. Que, por supuesto, que no me sorprende y desde ya no quiero olvidarme en el fárrago de palabras que vienen después. No quiero olvidarme de decir que sí, que acepto la invitación para estar presencialmente. Así que, con todo gusto, ojalá que el año que viene podamos vernos de modo más directo y poder interactuar y poder también participar en alguna actividad académica. Muy honrado por esta invitación de la Escuela Judicial, del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, muy honrado por la hospitalidad de los señores ministros de la Corte Provincial, de los colegios de abogados, del fiscal ante la Corte, de la Universidad del Congreso, que ha coorganizado estas jornadas, esta diplomatura en Derechos Humanos. Bien. Yo he pensado que puede ser de utilidad para el auditorio que yo haga una exposición no demasiado extensa y después estar sujeto a las preguntas que con toda libertad puedan hacer quienes están escuchando en este momento. Probablemente el marco de las preguntas pueda llegar a ser lo más interesante. Les quiero decir que a mí siempre me enriquecen mucho las preguntas, sobre todo cuando tengo que pensar mucho las respuestas y además siempre procuro que lo que me deja pensando después pueda tener en mí alguna forma de resolución intelectual y que después pueda proyectarlo en una sentencia de la Corte. Mi intervención debe ser explicada en una triple dimensión, digamos. Hablo predominantemente como profesor de Derecho Constitucional, que es lo que he sido toda mi vida, ¿no? Toda mi vida. Pero bueno, ahora estoy cumpliendo una función como juez de la Corte y entonces el tema que nos convoca es un tema al cual uno debe darle aplicación, ¿verdad? En función de lo que ha dicho, de lo que ha enseñado, de lo que ha leído. Y también lo digo, también voy a hablar como ex convencional constituyente y como integrante de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente de 1994, celebrada predominantemente en mi ciudad, mi ciudad de origen, la ciudad de Santa Fe. De modo que cada vez que yo hablo sobre un tema de la Constitución y sobre todo que ha sido objeto de una reforma constitucional, siempre trato de ligar este triple acercamiento y trato de que este triple acercamiento, que es ser profesor de Constitucional, ser juez de la Corte y haber sido convencional constituyente, bueno, confluyan en resultados que no sean contradictorios. El hecho de haber sido convencional constituyente es para mí una enorme responsabilidad y sobre todo cuando pasan los años, siempre trato de explicarle al auditorio qué es lo que nosotros en ese momento pensamos, lo cual no significa que lo que nosotros pensamos en ese momento, 1994, deba ser lo que se aplique hoy, porque la Constitución debe ser lógicamente aplicada con un criterio evolutivo, dinámico, conforme a contextos que van cambiando, pero es importante remarcar siempre cuando hay dudas, y a mí me pregunta mucho esto cuando expongo, y ustedes qué quisieron decir con esto, y en materia de derechos humanos me parece muy importante. Insisto, no porque lo que nosotros hayamos querido, o lo que yo entendí que quisimos decir en ese momento, sea lo que deba aplicarse estrictamente hoy, pero veo por ahí cierta injusticia cuando se atribuye a los convencionales constituyentes ciertas ideas que francamente no existían en el momento en que se reformó la Constitución. Y especialmente en el tema de los derechos humanos, y especialmente en el tema de la relación del derecho internacional de los derechos humanos con nuestra Constitución. Yo creo que es muy importante, y sobre todo cuando los auditorios, y a medida que pasan los años siempre los auditorios son más jóvenes que yo, o cada vez más jóvenes que yo, siempre es importante remarcar el año en el que estábamos, para que tomemos noción de que hay cosas que no habían pasado, que estaban muy lejos de acontecer o de suceder, y que consecuentemente nosotros no imaginamos, y menos aún, propusimos una fórmula para resolver. En 1994, a nivel de la justicia argentina, había muy pocos casos donde podía confrontarse el tema de la validez de los tratados internacionales respecto de la propia Constitución. Sí, teníamos el caso Bejiango Trassofovich, es cierto, dos años antes de que se reuniera la Convención, un tema de derecho de réplica, de la aplicación directa o no, de normas contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica, o de la necesidad de una intermediación de legislación local para que esa normativa se incorporara. Pero fundamentalmente hay que tener presente que a nivel internacional, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el órgano aplicativo del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Americana, también eran poquísimos los casos, por no decir Velázquez Rodríguez, y casi nada más vinculado a este tema, al tema de la relación y eventualmente confrontación entre normas de jerarquía internacional sobre derechos humanos y normas de jerarquía nacional sobre derechos humanos. Es decir, que salvo Velázquez Rodríguez, que databa de seis años contra Honduras, que se trataba, digamos, de seis años antes de la reforma constitucional, no existían los casos que vinieron después. No estaba Barrios Altos contra Perú. Todo esto vino después. El fuerte debate entre hasta dónde llega el derecho internacional en materia de derechos humanos y hasta dónde no llega, y cuáles son las condiciones de su ingreso y de su vigencia. El caso de Medo Bustos tampoco estaba, contra Chile, para acordarme de algún otro. estaba muy en ciernes. Y recuerden ustedes que este tema, el tema de la inserción de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el marco de nuestra Constitución, era uno de los temas de debate libre en la Convención Reformadora del 94. La Convención Reformadora del 94, sobre todo para los más jóvenes, hay que decirlo, tenía un conjunto de temas que estaban encadenados y que había que votarlos a todos ellos por sí o por no, ¿verdad? El llamado núcleo de coincidencias básicas, y un conjunto de temas de discusión y debate libre. Dentro de este conjunto de temas de discusión y debate libre estaba el tema de la jerarquía de los tratados internacionales. Es decir, cómo se insertaban. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque en 1994, en 1994, existía un debate, y no estaba en absoluto resuelto, en torno a cuál era la ubicación de los tratados internacionales con relación a las leyes del Congreso de la Nación y con relación a la propia Constitución. Recordemos que el artículo 31 de la Constitución dice, esta Constitución, las leyes sancionadas por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras conforman la Ley Suprema de la Nación, pero no establece un orden. Entonces había un debate sobre si los tratados prevalecían sobre las leyes o si las leyes del Congreso prevalecían sobre el tratado, etc. Esto no estaba claro. Y esto es importante que lo digamos ahora, porque ahora sí lo tenemos claro después de la incorporación del inciso 22 del artículo 75. Pero en ese momento no estaba para nada claro. Estaban quienes entendían que las leyes del Congreso debían prevalecer sobre los tratados. Porque en la medida en que los tratados para incorporarse al ámbito nacional deben ser aprobadas por una ley, pues entonces las leyes, digamos, que conformaban el ingreso o el no ingreso eran una condición de subigencia y por lo tanto las leyes debían prevalecer. Todo tipo de ley del Congreso sobre un tratado. Estaban quienes consideraban que los tratados debían prevalecer sobre las leyes del Congreso, porque más allá del mecanismo de ingreso de un tratado internacional, éste expresaba la voluntad soberana de más de un Estado en relación a una ley del Congreso que expresa la voluntad soberana de un solo Estado. Por aquello, digamos, lo que han concordado dos no puede separarlo uno solo, ¿no? La voluntad de un solo Estado. Y quienes entendían que finalmente tenían la misma jerarquía. De modo que este era el cuadro de citación en 1994 que distaba, y mucho, y mucho, de ser claro, que enfrentaba, por supuesto, a corrientes internacionalistas y de corrientes más estatalistas o constitucionalistas. No quisiera utilizar la palabra constitucionalista, digamos, que veían que hacían prevalecer más el orden jurídico interno. En este marco es donde se incorporan el inciso 22 y el inciso 24, por ejemplo, del artículo 75. En este marco. Recordando también y esto siempre hay que decirlo, sobre todo para la parte del auditorio que no haya vivido esa época, que aunque la haya estudiado tal vez no es exactamente lo mismo, que los convencionales constituyentes no podíamos modificar ninguno de los primeros 35 artículos. Estaba prohibido por la ley de convocatoria. Y dentro de los primeros 35 artículos, lógicamente, está el artículo 31. Aquel que habla de la ley suprema de la nación, esta constitución, las leyes decadas por el Congreso, los tratados celebrados con potencias de la ley de la ley de la ley de la Constitución. Si nosotros hubiéramos podido en la comisión de redacción y en la convención constituyente modificar el artículo 31, seguramente lo hubiéramos reescrito. Como no pudimos hacerlo, hoy hay que leer el inciso 22 del artículo 75 en conjunción con el artículo 31 y con algún otro artículo más que vamos a citar seguidamente. Entonces, cuando uno dice integré la comisión de redacción, muchos alumnos me han dicho ¿y por qué no lo redactaron un poco más claro al inciso 22? Y la verdad que tienen razón, la verdad que tienen razón, lo hubiéramos podido redactar un poco más claro, ¿no es cierto? Hay que leerlo varias veces al inciso 22 del artículo 75 para sacar estas conclusiones. Primera conclusión, todos los convenios, tratados, convenciones aprobados por la ley del Congreso por el Estado argentino prevalecen sobre las leyes. Esto es lo que dice el primer párrafo del inciso 22. Lo dice con su terminología, pero lo dice. Es decir, ahí tenemos claro que queda resuelto el debate en torno a la jerarquía de los tratados. Los tratados tienen que seguir ingresando por la ley del Congreso, pero una vez que ingresan prevalecen sobre las leyes. Sean los tratados de derechos humanos o sean de otro tema. Por eso dice concordatos, que digamos tiene que ver con las relaciones con la Iglesia Católica. Es decir, que todo puede ser un tratado de límites, puede ser un tratado de paz y comercio, como dice el artículo 27 de la Constitución. Es decir, todos, todos los tratados internacionales una vez que ingresan a nuestro país prevalecen sobre las leyes del Congreso. Primer párrafo del inciso 22. y ahora viene el segundo párrafo que hay que leerlo varias veces. El segundo párrafo lo que nos dice es que hay tratados que refieren a derechos humanos y que esos tratados que refieren a derechos humanos prevalecen sobre el resto de los tratados internacionales y que ambos, por supuesto, prevalecen sobre las leyes del Congreso. Es decir, que si hubiera un conflicto entre un tratado sobre derechos humanos y un tratado que no refiere a derechos humanos, debería prevalecer el primero con relación al segundo, sabiendo que al ser ambos tratados prevalecen sobre las leyes del Congreso. Ustedes dirán, ¿cuándo un tratado que no refiere a derechos humanos puede confrontar con un tratado sobre derechos humanos? Bueno, puede ocurrir. un tratado de límites puede hacer referencias medioambientales o puede tener incidencias medioambientales que afecten el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado como dice el artículo 41 de la Constitución. Es decir, que puede haber hipótesis. Un tratado sobre comercio puede afectar, por supuesto, derechos patrimoniales, pero también derechos de otro tipo. Entonces, puede haber un conflicto. En caso de conflicto, el Tratado sobre Derechos Humanos prevalece. Ahora, el inciso 22, segundo párrafo, introduce una segunda complicación. Dentro de los tratados sobre derechos humanos, algunos tienen jerarquía constitucional y otros no tienen jerarquía constitucional. Los tratados que tienen jerarquía constitucional prevalecen sobre los tratados que no tienen jerarquía constitucional. De modo que los tratados que tienen jerarquía constitucional están a la par de la Constitución. Un escalón más abajo los tratados sobre derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional. Un escalón más abajo, los tratados internacionales que no refieren a derechos humanos. Un escalón más abajo, las leyes del Congreso. Así estaría conformada hoy la Ley Suprema de la Nación, releída o releído el artículo 31 con el inciso 22 del artículo 75. Con esta complicación adicional, los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional la pueden tener de dos formas. O porque están insertos en la Constitución con nombre y apellido, la Convención sobre los Derechos del Niño, por decir una, o pueden venir después. Es decir, que un tratado sobre derechos humanos puede incorporarse después por ley del Congreso y por otro procedimiento subsiguiente, adquirir jerarquía constitucional. En cualquier caso, los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional prevalecerán sobre aquellos que no tienen jerarquía constitucional. Que no la tienen porque no están con nombre y apellido en el inciso 22, o que no la tienen porque fueron incorporados y no se le agregó el segundo procedimiento, que es darle, hacerlo subir un escalón más. Llevarlo del segundo escalón al primero. De modo que la situación es un tanto compleja y hay que hacer un armado de todo esto. Si nosotros hubiéramos podido reescribir, siempre lo decimos a esto, el artículo 31, lo hubiéramos reescrito más o menos así. Esta constitución coma los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional coma los tratados sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional coma el resto de los tratados internacionales y las leyes del Congreso coma en ese orden conforman la ley suprema de la nación. Y después la segunda parte del 31 que habla de las autoridades provinciales y las leyes del Congreso coma el resto de los tratados internacionales y los derechos humanos que están insertos en los tratados internacionales. Lo están por una especie de reenvío de la constitución, es decir, la constitución en el segundo párrafo del inciso 22 alude a ellos, pero también dice que así como están pueden salir y así como todavía no está un tratado puede entrar. Y no es necesario reformar la constitución para esto, basta con leyes del Congreso con algún procedimiento especial o mayorías agravadas, como lo dice el inciso 22 en el segundo párrafo. Quiere decir que para que yo modifique un derecho humano que está en la primera parte de la constitución, tengo que reformar la constitución por el mecanismo que me dice el artículo 30. Pero para hacer ingresar o egresar un derecho que está en un tratado internacional sobre derechos humanos, lo puedo hacer por el Congreso. Esto no significa que un tratado sobre derechos humanos con jerarquía constitucional tenga menos jerarquía que la propia constitución. Lo que significa es que así como ingresó puede salir y así como ingresó sin jerarquía constitucional puede adquirirla luego y así como la adquirió luego la puede perder luego. Y todo esto, el ingreso, el progreso y el retroceso por leyes del Congreso, no por reforma de la constitución. Esto me parece que es importante señalarlo porque va de la mano con el texto del inciso 22 cuando dice que los tratados sobre derechos humanos ingresan en las condiciones de su vigencia. Y cuando dice que los derechos que están contemplados en los tratados resultan complementarios de los derechos ya reconocidos en la constitución. Es decir que de alguna forma, a través de estas, no digo condiciones, a través de las expresiones en las condiciones de su vigencia, no modifican ningún artículo de la primera parte de la constitución. Los derechos son complementarios de los ya reconocidos. De alguna forma, se ha querido vincular a este inciso 22 del artículo 75 con el artículo 27 de la constitución. El 27 que es el que nos habla de que el gobierno debe garantizar relaciones con las potencias extranjeras celebrando tratados de paz y comercio. Tratados que deben respetar los principios del derecho público local, del derecho público argentino. Es decir que vinculando el inciso 22 del artículo 75 con estas expresiones en las condiciones de su vigencia, no alteran, son complementarios. Con el 27 que no se podía reformar porque está dentro de los primeros 35, recordémoslo. Vinculando, uno dice, bueno, acá entiendo que los tratados no deberían contradecir algunos de los principios de derecho público. La constitución no dice cuáles son los principios de derecho público, los podemos inferir, pero algunos podrán inferir cinco principios, otros podrán inferir 20 principios, otros podrán inferir dos principios, ¿verdad? Digamos que ahí también tenemos una zona de debate. Entonces, en 1994, insisto, ubiquémonos, yo doy el ejemplo que me parece que es ilustrativo. En la Convención Constituyente del 94, yo vi por primera vez un celular. Había, creo que tres celulares. Me acuerdo, uno lo tenía Alfonsín que, bueno, aquí hay un ministro de la Corte que nos sentábamos bastante cerca y lo teníamos Alfonsín bastante cerca, tenía el ladrillo. ¿Se acuerdan? El ladrillo, el primer celular de todos era como el zapatófono del superagente 86. Bueno, en esa época estamos, en esa época estamos. Cuando hoy se habla de, no, porque resulta que quisieron decir esto y lo otro, hay que ubicarse en esa época, estamos en esa época. Entonces, darle este ingreso a los tratados internacionales sobre derechos humanos era un acto de una enorme generosidad del orden público interno con relación al derecho internacional. Cuando hoy yo leo o veo, bueno, pero se pudo haber sido más amplio, yo creo que no se pudo haber sido más amplio que lo que se fue en esa época y en ese contexto, insisto, donde no existían los fallos paradigmáticos de la Corte Interamericana, fundamentalmente que venían después de los 2000, ¿no es cierto? Y incluso fallos de la Corte Nacional, que vinieron mucho después, mucho después, Anacía Clavel, Simón, etcétera, vinieron mucho después. En cualquier caso, estaba como insinuado un debate que después se vio a nivel jurisprudencial en nuestra Corte. El debate entre una posición más internacionalista y una posición más, que hacía más prevalecer, digamos, el artículo 27, los principios del derecho público argentino. Si ustedes leen, Arancibia Clavel, Simón, Monge incluso, ahí está claro este debate que de alguna manera está planteado en el contrapunto entre las opiniones de Antonio Bojiano, internacionalista, y Carlos Feit, profesor de Derecho Político. Ahí están las dos percepciones. Recuerdo expresiones de Bojiano en estos votos, casi textual lo que estoy diciendo, que como que el derecho, en materia de derechos humanos, como que el derecho interno se diluye en el derecho internacional, pasa a ser un mero hecho el derecho interno con relación al derecho internacional en esta materia. Ver sus opiniones de Carlos Feit, que sostiene que hay un margen de apreciación nacional para interpretar el texto y las interpretaciones foráneas en materia de derechos humanos que hacen los órganos de aplicación, fundamentalmente la Corte Interamericana. margen de apreciación nacional, una expresión que después vamos a retomar en la Corte. Bueno, ahí está planteado este contrapunto, es un contrapunto que aún hoy sigue, desde ya, que aún hoy sigue, con matices, por supuesto, pero que nos genera debates, debates de orden jurídico muy, pero muy interesantes. Yo siempre recomiendo a los alumnos que lean este contrapunto, en Bojiano Feit, en Arancibia Clavel, en Simón, el dictamen del procurador Riggi en el caso Acosta, muy interesante, donde también plantea, no habremos ido demasiado lejos con la adhesión a algunos criterios internacionales y plantea este debate, ¿no? Plantea este debate, digamos, con mucha agudeza. Bueno, siendo a la jurisprudencia de la Corte, ya que estábamos hablando, no voy a profundizar mucho por varios motivos, entre otros porque sé que ha hablado antes que yo, María Gabriela Ábalos y María Gélica Geli, entre otros, y bueno, después vendrá Néstor Zagüez, por lo que vi también en el programa, o sea que tenemos la gente adecuada para hablar de eso. Sí quiero poner una puntualización, quiero hacer una puntualización en el llamado caso Fontevecchia, porque en ese ya me tocó intervenir ya como juez de la Corte, ¿no? Es una idea que yo ya venía sosteniendo, venía escribiendo, pensé que el criterio iba a ser un criterio solitario, tal vez minoritario, y terminó siendo mayoritario para mí. Sorpresa y emoción, la verdad, pero sobre todo sorpresa, sobre todo sorpresa, bueno, no creí que podría ser conformar algún tipo de mayoría. ¿Qué es lo que dice la Corte en realidad es el incidente planteado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso Fontevecchia y D'Amico, ¿no? Contra la República Argentina. Bueno, la Corte reivindica el margen de apreciación nacional. Lo reivindica y dice, tenemos que hacernos cargo de un problema, que es el problema de la distinta interpretación que sobre normas que son locales, pero también internacionales que reconocen derecho, hacen la máxima instancia de interpretación nacional, que es la Corte, y la instancia por excelencia de interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Corte Interamericana. Es decir, cada uno en su ámbito interpreta algunos temas de modo diferente. Entonces hablamos ahí de la necesidad de un diálogo jurisdiccional. Un diálogo jurisdiccional que permita entendernos un poco mejor, que permita comprender a veces los contextos históricos, nacionales, que puedan ser diferentes y llevar a interpretar de modo diferente algunas cláusulas vinculadas a derechos. También subliminalmente la Corte me parece se hace cargo de algo que yo lo veo casi como un prejuicio. Creer que siempre la norma o la interpretación internacional va a ser más intuitiva de un derecho humano que la norma o la interpretación nacional, que la interpretación de la Corte Nacional o que la interpretación de una Corte Provincial. Y yo creo que esto es un prejuicio. Porque, digamos, no sé de dónde surge, una Corte Provincial puede proteger mejor un derecho que una Corte Internacional. Digamos, por lo menos desde el punto de vista lógico, es así. Sí, lógicamente, puede que uno la proteja más o puede que la proteja más el otro. Entonces me parece que esto también es importante. Porque, y acá también hay que ir al contexto histórico, algunos fallos paradigmáticos de la Corte Interamericana están vinculados o están, surgen de un contexto en el que los países a los cuales se refiere la Corte o contra los cuales litigan los demandantes, los actores, son países en los cuales no regía un sistema democrático. Y ese también es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Me parece que es un factor muy importante porque ahí sí podemos hablar de una privación de justicia, de una privación sistemática de justicia, de una violación sistemática de derechos humanos. Es decir, me parece que todos estos elementos son muy interesantes y muy importantes para tenerlos en carpeta y analizar de qué forma se puede tutelar y proteger realmente, realmente, no declamativamente, realmente los derechos y de qué forma se aplica el principio de progresividad y de no regresividad en la vigencia de los derechos. En ese marco, en la Corte estamos haciendo últimamente hincapié a partir de algunos casos, sobre todo caso Castillo contra Provincia de Salta, caso Unión Cívica Radical de Santa Cruz contra la Provincia de Santa Cruz, caso Alonso de Martina contra Provincia de Chaco, etc. Estamos revalorizando, así como valorizamos el margen de apreciación nacional en esta relación entre el orden jurídico nacional y el internacional, estamos revalorizando el margen de apreciación local para la vinculación entre las decisiones de los tribunales provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tribunales locales, sobre todo en su máxima instancia, y las decisiones de la Corte Nacional. Es decir, estamos intentando, empezando con esto, dar una mayor deferencia, porque así lo reclaman, nos parece nuestro sistema federal, una mayor deferencia a las decisiones de los superiores tribunales provinciales, en el entendimiento que hay cuestiones sobre las cuales, primero, es imposible saltear a la jurisdicción provincial, y en segundo lugar, es imprescindible atender, escuchar cuál es la percepción local sobre un tema. Por ejemplo, el tema de Castillo contra Provincia de Salta era un tema, digamos, educativo, ¿no? Cuando uno lee las constituciones provinciales, si bien en la parte orgánica en general hay muchas similitudes, en la parte dogmática hay modalidades, modalidades que tienen que ver con la región, con la historia, con la geografía de cada provincia, y yo creo que esto hay que percibirlo, respetarlo, atenderlo. Ahí está el margen de apreciación local. Es decir, si provincias como Entre Ríos, Santa Fe, y tantas otras, nos dicen que van a perfilar su sistema educativo, privilegiando la cuestión mutualista, cooperativa, la vinculación entre sus recursos y los recursos humanos en relación a sus recursos predominantes, económicos, hay que atender esas circunstancias. No es lo mismo una provincia donde la población originaria tiene un largo arraigo, es cuantiosa, a otra jurisdicción donde la problemática de las poblaciones originarias a lo mejor no es tan intensa. Y entonces, desde un único centro, que puede ser la Corte Nacional, tenemos que tener la suficiente amplitud como para entender que hay cuestiones que se vinculan con la justicia concreta de los casos que la pueden decir mejor los que están más cerca. Siempre aplicando la Constitución, el derecho, no estamos hablando de olvidarnos de esto. Entonces, creo que esto que uno dice de derechos humanos, orden internacional, orden interno, es un continuo. Es un continuo. Desde lo local, a lo nacional y a lo internacional. O si ustedes quieren, desde lo internacional, si tomamos la aldea global y todo lo demás, vamos a lo nacional y respetamos lo local. Fíjense que en el tema que estamos padeciendo todos ahora, el coronavirus, la pandemia, hemos tenido respuestas nacionales diferentes y hemos tenido respuestas locales diferentes, en función de muchas circunstancias. Es decir, que no es todo igual. No es todo igual. La Constitución es la misma, el mundo es el mismo, la enfermedad es la misma, pero sin embargo, incluso en nuestro propio país, se ha dado margen a que haya, por lo menos, temporalidades diferentes, acciones diferentes. Todo esto me parece a mí enriquece, sobre todo, un sistema como el que nosotros vimos, que es un sistema federal. Y el federalismo es un valor dentro de la Constitución. Un valor tan importante como cualquiera de los otros. ¿No es cierto? De modo que creo, creo, que lo que se impone es una instancia de diálogo. De diálogo nacional e internacional, en eso estamos trabajando, empezando a trabajar con la Corte Interamericana. Y de diálogo de la Corte Nacional con los superiores tribunales o cortes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece muy importante entendernos mejor. El otro día, en un Zoom, donde estaban congregados varios ministros de cortes provinciales y muchos secretarios letrados y relatores decíamos de la necesidad de estructurar una relación orgánica de alguna forma entre la Corte Nacional y las cortes provinciales para analizar estos temas. Algunas son cuestiones procesales, ¿verdad? Que también hay todo un derecho constitucional procesal y una vinculación de procedimientos provinciales con el recurso extraordinario, el de queja o el que sea. Acciones de inconstitucionalidad, directas, etc. Es decir, ahí también se puede congeniar, pero fundamentalmente lo que hace a los derechos, a la sustantividad de los derechos, al contenido de los derechos. Con esta idea no prejuiciosa de que en sede local pueden protegerse de la misma forma que en sede internacional o tal vez con mayor intensidad y seguramente antes determinados derechos humanos fundamentales. de modo que creo que estamos en una instancia importante, interesante para interactuar. La invitación queda hecha desde la Corte Nacional, en este caso a San Juan, en casos anteriores de otras intervenciones ha sido con otras provincias, para coordinar, para articular, teniendo en perspectiva lo mismo que tuvimos en 1994 con mucho menos conocimiento, con mucho menos experiencia, con mucho menos sabiduría, si es que alguna tenemos ahora. El mismo objetivo que es la mayor protección posible de los derechos humanos fundamentales, sabiendo, sabiendo que esto no es cuestión simplemente de decirlo, sino que la cuestión es que se haga efectivo, y sabiendo también que en algunos casos la suma es una suma cero, de lo que saco en un lugar lo pierdo en el otro, entonces no es tan sencillo, no es la caja de la felicidad que la abro y hay derechos para todos en cualquier momento y demás, es decir, reflexionar en conjunto sobre estos temas. En este marco yo celebro, y con esto termino, celebro vivamente la realización de esta diplomatura en derechos humanos y auguro, por supuesto, el mejor de los éxitos que ya lo están teniendo y espero que tengamos muchas cohortes de esta diplomatura en derechos humanos y por supuesto que me tendrán para participar todas las veces que me invito. Muchas gracias y yo dejo paso a lo que puedan ser las preguntas. Muchísimas gracias señor Ministro, ha sido un lujo y un placer escucharlo, agradecidos realmente de vuestra exposición. Si le parece le voy a ir moderando algunas preguntas que ya han sido planteadas en el chat, algunas entiendo que han sido en el transcurso de su disertación en algún punto respondidas. Recién usted hablaba de esta interacción entre las Cortes Nacionales y Provinciales y preguntan precisamente ¿de qué modo se podría implementar el diálogo entre los tribunales nacionales y provinciales? Bien, yo creo que lo primero debe ser de modo más bien informal, ¿no es cierto? Porque primero no queremos imponer nada sino todo lo contrario. El diálogo significa cómo lo ven ustedes, cómo lo vemos nosotros. además cada provincia tiene su sistema procesal y nosotros tenemos el federal también, es decir, que cierta articulación ya está planteada. Pero en torno a los contenidos me parece que jornadas de reflexión serían muy interesantes porque hablando en distintos congresos con colegas como ustedes, ministros de Cortes Provinciales, yo por ahí advierto un cierto bueno, pero ustedes declararon arbitrario esto, pero nosotros en realidad lo estamos viendo de esta manera y son percepciones que uno las tiene una vez que conversa pero a lo mejor es demasiado tarde para el fallo que ya lo sacó. Nosotros en la corte estamos teniendo algunos procedimientos audiencias, por ejemplo, este caso yo le decía de Castillo tuvo una audiencia una audiencia pública donde cada uno exponía su punto de vista, entonces uno se enriquecía. ¿Cómo es esto de la educación religiosa pero siempre que no sea obligatoria por supuesto para entenderlo desde un lugar cómo se veía en el otro? Entonces bueno, unos estaban a favor otros estaban en contra otros totalmente en contra, totalmente a favor más o menos a favor más o menos en contra y uno percibía entonces cómo se ve en el lugar cómo se ve en el lugar esta es la apreciación yo creo que los primeros tienen que ser contactos informales reuniones y después probablemente esto se plasme en jurisprudencia en jurisprudencia de la de la corte recordemos que la jurisprudencia de la corte formalmente no es obligatoria para los tribunales locales digamos cuando rigió otra constitución en el 49 si lo era y había casación de la corte nacional pero ahora no es así así que también a nosotros nos interesa que el acatamiento de una decisión de la corte no sea por un mero peso institucional sino que sea por el convencimiento de que es la mejor decisión posible yo creo que lo primero lo primero es esto y después se podrá ir formalizando vía reformas de el recurso extraordinario por ejemplo por ejemplo nosotros tenemos siempre una demanda respecto de la aplicación del artículo 280 sobre el recurso extraordinario dicen que aplicamos mucho el 280 yo le digo a nosotros nos llegan nosotros resolvemos el año pasado más de 25.000 casos bueno casi la mitad son 280 pero nos quedan 12.000 o sea se imagina que si aplicáramos menos el 280 o sea tendríamos un atraso el triple de lo que tenemos ahora entonces cuando dice hay atraso sí conforme a tu expectativa pero el día tiene 24 horas entonces ahí hay un tema también con la con la arbitrariedad con las hipótesis de arbitrariedad hay quienes piensan incluso que la palabra arbitrariedad no es la que corresponde porque uno dice que un juez fue arbitrario es muy fuerte la palabra había jueces yo me acuerdo Carmen Argibay decía una sentencia bueno puede ser arbitraria si es arbitrario la sentencia tiene que haber un juicio político y uno utiliza la expresión arbitrario de una forma fuertemente distinta me parece que en fin no es razonable la intervención en función de las probanzas de la causa pero todo esto me parece que es muy importante que lo podamos debatir pero yo no yo no tendría hoy una respuesta en torno a de qué única manera lo podemos hacer si ir haciendo camino excelente señor ministro después algo que también tocó dice teniendo en cuenta el alto grado de incumplimiento de las sentencias de la corte interamericana por parte de los países signatarios del pacto ¿no cree que es necesario un mayor diálogo de jurisdicción entre la corte interamericana y las cortes regionales a los fines de fortalecer el sistema y en aras de un mayor acatamiento de fallos sí totalmente de acuerdo estoy de acuerdo con eso yo creo que la corte interamericana ha comprendido creo que ha comprendido que el peor escenario no es la falta de acatamiento el peor escenario es que un país se vaya del sistema porque por los motivos que sea se vaya del sistema entonces frente a esa circunstancia me parece muy importante me parece que la corte interamericana comprende que es necesario el diálogo porque si no se cae en el incumplimiento en que cada una de las partes cada corte siente que se ha sido injusta con ella si la corte interamericana no cumple y las cortes nacionales dicen no he sido interpretado o se me está aplicando un estándar que pudo haber sido correcto para otro país en otro momento pero no es la misma circunstancia y me la están aplicando casi de modo automático el tema el tema de la extensión de las decisiones de la corte interamericana que entonces generan interpretaciones que es muy probable que vayan más allá de la intención de los propios jueces de la corte interamericana yo creo que es así pero bueno da margen a interpretaciones que en algún momento son sorprendentes para decirlo moderadamente son sorprendentes insisto extrapolaciones que seguramente no están en la intención de los jueces de la corte interamericana pero que llevadas a un extremo invalidan todo un sistema procesal en un país ponen en cortocircuito un régimen como el federal en la Argentina es decir todo eso hay que tenerlo presente no es lo mismo un sistema federal que un sistema que no es federal y digamos en el sistema interamericano hay de los dos tipos de países etcétera etcétera en torno a la fundamentación no es lo mismo un país que consagra el juicio por jurado que el que no lo consagra es decir que hay situaciones fuertemente diferentes que me parece que requieren de esta sintonía fina que es como reacción al margen de apreciación y como respuesta al diálogo jurisdiccional gracias doctor después preguntan dice el tribunal europeo de derechos humanos entiende que el margen de apreciación nacional es una deferencia hacia los países miembros del convenio usted entiende que es una deferencia o una potestad de los países yo pienso este bueno quien me hace esa pregunta realmente creo que me ha leído porque en esos términos yo planteo el tema y debe probablemente conocer la respuesta pero quiere que la diga hacia todos o sea veo que es un auditorio muy 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 leído y realmente me alegra mucho eso yo pienso que no es una deferencia yo pienso que no es una habilitación yo pienso que no es una habilitación del sistema regional hacia el hacia el régimen nacional yo pienso que no es eso sino que es una potestad de el estado nacional para interpretar de una manera una determinada cláusula vinculada a derechos humanos porque si yo creyera que es una deferencia entonces la llave la va a tener el órgano regional que me la va a abrir me la va a cerrar me va a sacar la llave me va a dejar encerrado la verdad es que si hablamos de un margen de apreciación me parece que debemos decirlo en estos términos como una potestad que por supuesto hay que ser muy prudente en utilizarla pero lo veo así lo veo como una potestad y no como no como una no como una diferencia y tampoco como una sustitución que el órgano regional diga bueno yo lo voy a interpretar a esto como me parece que lo interpretarías vos te voy a sustituir y te voy a hacer el favor de interpretarlo como yo creo que lo interpretarías vos está poco vinculado esto con algo graciable me parece que es una potestad pero bueno hay que hay que hacerla jugar con mucha prudencia la pregunta también es pertinente porque el margen de apreciación nacional y esto tenemos que saberlo los argentinos no es un recurso argentino para no cumplir una decisión internacional no es otra vez el argentino que se revela y no quiere cumplir algo el margen de apreciación nacional es una doctrina que surge en Alemania y en Francia es decir que la problemática está también en el sistema europeo cierto y sobre todo en Alemania y en Alemania en estos momentos digo esto porque siempre tenemos esa idea tan argentina de que digamos nos comprometemos algo y no lo cumplimos que muchas veces será cierto es cierto muchas veces pero otras veces no es cierto y en este caso no es cierto no es un argumento ex cost facto una creación teórica destinada a incumplir lo que nos hemos obligado a cumplir no no es una es una doctrina que tiene en cuenta la incidencia de determinada percepción global sobre los derechos humanos en su aplicación concreta a determinados países pensemos en libertad religiosa en libertad de expresión ni que hablar si el régimen o si el sistema judicial al que pretende ser aplicado es un sistema basado en el precedente es todavía todavía más complicado porque yo estoy con un precedente regional queriendo modificar un precedente de dos mil años en un país o sea no es tan sencillo no es que yo interpreto la letra una ley yo estoy interpretando yo estoy queriendo modificar un precedente de ahí la resistencia de países europeos de digamos de cultura anglosajona a el régimen europeo ¿no es cierto? porque ahí tenemos digamos ahí la costumbre es casi todo entonces si me van a modificar la costumbre por una sentencia internacional una costumbre que yo vengo aplicando desde hace 300 años pacíficamente en los tribunales ahí hay un ahí hay un tema muy fuerte ¿no es cierto? nosotros tenemos otra cultura jurídica pero también me parece que en algunos casos hay precedentes que se han aplicado con mucho suceso algunos países latinoamericanos y no sé si se daban las mismas condiciones para la República Argentina gracias la siguiente pregunta dice ¿es posible un conflicto entre un tratado con jerarquía constitucional no referido a derechos humanos y un tratado sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional en caso afirmativo ¿cómo se resuelve según su opinión? bueno prevalece el segundo ¿no es cierto? para empezar por el final es decir todo lo que es derechos humanos prevalece sobre lo que no no es derechos humanos tenga o no tenga jerarquía constitucional efectivamente pueden darse algunas colisiones que pueden ser colaterales pero tal vez no tanto en materia yo veo en materia de derecho al consumidor algunas hipótesis veo en materia de medio ambiente veo posibilidades de conflicto un tratado que en principio no trata nada de derechos humanos ¿no? esto es de comercio uno dice bueno esto es de comercio esto es de límites bueno esto es de límites o sea no refiere pero pero resulta que bueno el límite no sé me parte al medio un glaciar y ahí ya la situación ¿y cómo esto cómo lo gestionamos? ¿cómo lo llevamos? ¿cómo? y ahí es donde aparece y yo creo que ahí es donde el tratado sobre derechos humanos aunque no tenga jerarquía constitucional debe prevalecer ¿no? después no quisiera dejar de decir en este punto respecto a los tratados que el inciso 24 del artículo 75 que también incorpora la reforma del 94 y que habla de integración integración con otros países del mundo integración en organismos supranacionales con posibilidad de prórroga de la jurisdicción atención que habla de en condiciones de igualdad y reciprocidad con los países y que además alude a la vigencia de los derechos humanos y del sistema democrático en ellos yo creo que esta es una cláusula fuertemente moralizadora para hablar de convenios que en principio no refieren a derechos humanos en principio pero que hay que tenerla muy presente es decir acá no se trata de vender cereales de cualquier manera a cualquiera en esto generalmente no se repara pero ahí se está se está en esta cláusula se está diciendo vigencia de derechos humanos hay un control alguien hace un control si hay vigencia de los derechos humanos básicos en un país con el que comerciamos o con el que podemos estar integrados yo no lo conozco si hay un control pero debería verlo porque la constitución además en una diferenciación si los países son latinoamericanos o no lo son pone como como condición excluyente y ahí habla de prórroga de jurisdicción es decir no es con cualquiera la prórroga de jurisdicción no es con cualquiera hablamos de vigencia de derechos humanos y hablamos de decir que una y de vigencia del sistema democrático es decir estamos cualificando estamos estamos planteando una cláusula fuertemente moralizadora y eso eso es lo que me lleva a los derechos humanos desde algo que puede decir bueno le voy a vender arroz a este país de un tratado de comercio desde un tratado que está en la primera parte en el primer párrafo del inciso 22 yo me voy a uno que está me voy a una relación o a una situación que está en el segundo párrafo me voy desde el convenio de comercio a una cuestión de derechos humanos yo creo que eso hay que tenerlo siempre muy presente y no conozco que se lo tenga presente porque además con digamos con las necesidades del comercio internacional etcétera etcétera muchas veces estas circunstancias son obviadas gracias ministro la siguiente pregunta dice se podría afirmar que la corte suprema de justicia de la nación avanza o hay consenso para ello en una posición diferente hacia los superiores tribunales locales mediante la aplicación de la doctrina del margen de apreciación en las cuestiones de derecho público local en tal caso y partiendo especialmente del caso Castillo contra provincia de Salta del año 2017 ¿cómo juega esa postura en el caso en que se encuentre en cuestión el alcance de un derecho consagrado por un instrumento internacional con jerarquía constitucional teniendo en consideración que en el caso Capelo contra Caballero resuelto este año se dijo que ese margen no puede servir como salvoconducto para quebrantar normas constitucionales y convencionales bueno eh bueno a ver la idea sí es sí eh tener una especial consideración hacia las jurisdicciones locales que también podría replicarse de la provincia de sus municipios ¿no? para algunos temas muy específicos probablemente no de derechos humanos probablemente pero para otros temas también eventualmente para derechos humanos pienso algún sistema electoral diferenciado en fechas pienso en votos de los extranjeros o alguna otra cosa más ¿no? de la provincia del municipio pero digamos de la corte hacia yo diría hacia la jurisdicción eh local la jurisdicción local que no solamente involucra el poder judicial ¿eh? es decir que el margen de apreciación lo puede ejercer el poder constituyente local lo puede ejercer y lo pueden ejercer los poderes constituidos locales la legislatura eventualmente el ejecutivo y fundamentalmente el judicial a tal punto que el judicial local el judicial digamos la corte de San Juan puede controlar validando o invalidando el ejercicio del margen de apreciación local que asumió la legislatura de San Juan ¿no? es cuando sí cuando no no es sencillo decirlo sobre todo priorísticamente ¿no es cierto? hay que ver los casos concretos por eso en ese caso nosotros decimos no no es un salvoconducto para violar la constitución nacional no 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 es entender un poco más y dar un poco más de calidad en las respuestas judiciales ¿no es cierto? ejemplos ejemplos que están en el borde ¿no? algunas constituciones provinciales tierra del fuego por ejemplo Córdoba dicen cuando se traten temas de especial interés local la provincia podrá dar un mandato imperativo al senador nacional de esa provincia ¿eh? un senador nacional es una autoridad nacional o sea está fuera más allá de que se elija y represente a la provincia es un integra una cámara del congreso de la nación es una autoridad nacional sin embargo la provincia dice sí pero representa el interés de la provincia entonces yo en mi constitución voy a colocar de que en determinadas circunstancias cuando se trate un tema específico de un especial interés local yo voy a decir cómo tiene que votar y la de tierra del fuego dice que si no vota de esa manera será una causal para pedir claro hay que pedírsela a la cámara de senadores de la nación la remoción es una autoridad nacional pero digamos es un caso en el que se dice la autoridad es nacional pero el interés es local déjenme que yo maniobre de alguna forma estas son cláusulas que están discutidas en su constitucionalidad por supuesto no podría ser de otra manera pero tampoco está saldada la discusión si son constitucionales o son inconstitucionales ahí tenemos el ejemplo de un caso de el ejercicio del margen de apreciación local por parte del poder constituyente de una provincia pero también podría ser por parte del poder legislativo un poder constituido ¿no es cierto? o podría hacerlo en la interpretación de una norma por parte del poder judicial y una ley de la provincia de San Juan podría ser invalidada por un tribunal sanjuanino este invocando esto es decir que que el tema es complejo es complicado no es que no es para hacer la revolución del margen de apreciación local y que estemos discutiendo todo todo el tiempo pero si me parece una herramienta muy útil para mejorar la calidad de nuestro sistema federal y de las decisiones finales de los órganos representativos el judicial también es un órgano representativo aunque el sistema de designación de los jueces no sea la elección directa ¿no es cierto? pero también es representativo ¿eh? es representativo a su forma a su forma ¿no? probablemente uno diga bueno es el que tiene menos representación directa bueno puede ser sí 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 pero hay motivos para eso ¿no? hay motivos para eso entonces en el caso Alonso de Martina por ejemplo ¿qué dijo la corte? se trataba de la retribución de los jueces provinciales ¿no? entonces la corte dijo bueno este es un tema de resorte de cada provincia ¿cuánto deben ganar? cuando uno ve cuánto ganan los jueces en las distintas provincias uno ve ustedes lo sabrán una diferencia muy grande pero muy grande muy apreciable ¿verdad? entonces la corte lo que dijo bueno este es un tema provincial de derecho público provincial ahora si la retribución es extremadamente baja acá ya tenemos un tema de división de poderes de sistema republicano y ahí vamos al artículo 5 de la constitución nacional donde cada provincia se organiza garantizando la forma republicana la administración de justicia y la educación primaria ¿no? entonces ahí es donde se interviene y se dice bueno elijan el sistema que ustedes quieran el juez gana lo que gana el gobernador más menos lo que sea ahora si llega a un punto donde de la prueba del expediente surge supongamos que no había ningún tipo de actualización etcétera 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 y los otros bueno acá ya pasa a ser un tema nacional entonces ahí sí pero el principio era al revés el principio bueno este es un tema este de ustedes este es un tema del Chaco digamos ¿no? en este caso del Chaco en eso no nos podemos meter si y además esperemos que es lo que dice el Superior Tribunal del Chaco que se había expedido es decir ¿qué dice el Superior Tribunal del Chaco? porque a veces nos llegan los casos en Salta estoy tocando como ustedes ven casos ríspidos no agarro ninguno que sea fácil diría un amigo mío ninguna botella este ninguna botella llena son todas botellas vacías estas las que agarro ¿no es cierto? eh Salta también tiene un tema es decir mandato sin duración acotada temporal de los ministros de la Corte eso afecta el sistema republicano hace la independencia es un tema nacional para decirlo de alguna forma federal o uno dice bueno mira en Salta piensan así eh cuando llegó el tema de la Corte la Corte dijo vamos a esperar que dice el Tribunal el Superior Tribunal le salta porque nosotros queremos saber eso primero ¿cómo vamos a hacer algo si no sabemos qué es lo que piensan? es decir hay muchos temas juicios por jurados eh eh tuvimos un caso el caso Canales se llama ¿no? eh tuvimos un caso donde después de reivindicar la constitucionalidad ¿no es cierto? del juicio por jurado y más cosa que había sido puesta en discusión en la causa dijimos bueno la administración de justicia de cada provincia en el sistema en el ámbito nacional está previsto y nunca concretado si las provincias lo llevan adelante adelante nosotros no tenemos nada que decir pero ahí estaba el tema de que alguien decía bueno pero para ser culpable en esta provincia hay que tener unanimidad de condena y en esta otra la provincia de la que se trataba con dos tercios es suficiente y nosotros dijimos si con dos tercios es suficiente acá ellos lo apreciaron así lo vieron así no nos vamos a meter en esto no vamos a decir bueno unanimidad para todos ¿por qué? porque se ve así hay provincias que tienen en sus constituciones Río Negro que cuando se juzga a un miembro de una comunidad originaria la mitad de la integración del jurado debe pertenecer a esa comunidad hay otras constituciones que dicen proporcional hombres y mujeres jóvenes y mayores y nosotros no tenemos nada que decir sobre eso ¿qué vamos a decir sobre eso? y en otros lugares no se dice nada ¿no es cierto? entonces toda esta riqueza del derecho público provincial es la que nosotros queremos reivindicar ¿no es cierto? y para eso siempre intentamos percibir cuál es la valoración que el propio poder judicial local hace de esas instituciones hace de esas modalizaciones hace de esas particularidades ¿no es cierto? para comprenderlas o juzgarlas un poco mejor excelente señor ministro muchas gracias voy a tratar de unir dos preguntas que tienen que ver con el antecedente de la Corte Suprema de Fontevecchia preguntan puntualmente si se ha extendido otros fallos al margen de apreciación nacional con respecto a parte del fallo de Fontevecchia si se ha expedido en otros fallos al margen de apreciación nacional y después preguntan si a más de tres años de este precedente de Fontevecchia en una relectura de aquella decisión considera que la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudo ser diferente en este diálogo jurisdiccional que usted plantea bueno no no tenemos no tenemos de momento otro otro caso y a tres años yo estoy conforme y además creo que se resolvió muy bien el tema y para lo cual debo destacar la la inteligencia con la que se manejó también la Corte Interamericana porque en lo que se estaba en desacuerdo ahí era en la sentencia en una de las partes ¿no es cierto? de la sentencia que la Corte Interamericana decía que debíamos revocar una decisión una decisión una decisión que había tomado la Corte con una integración lejana digamos bastante lejana a nosotros a la que estamos ahora y nosotros dijimos nosotros no nosotros no podemos revocar algo que pasó en la autoridad de Cosa Juzgada revocar no ahora entendemos que la Corte Interamericana dijo esto está mal conforme a su estándar cuando nosotros decimos esto la Corte Interamericana da una especie de salida muy elegante que nosotros tomamos que dice bueno hay distintas formas una es hacer una anotación marginal en la sentencia de que esta sentencia fue considerada de tal forma por la Corte Interamericana entonces nosotros decimos como esta esta forma de vincular ambas decisiones no violenta nuestro artículo 27 el del margen de apreciación nacional no lo violenta hacer una nota marginal y decir la Corte Interamericana dijo algo distinto esto lo hacemos y se dio por cumplido este caso se dio por cumplido de una forma muy elegante muy diplomática y yo reivindico mucho reivindico digamos uno reivindica cuando es de uno pero en realidad reivindico lo del otro es decir que la Corte Interamericana que primero parecía que venía con una alternativa después dijo esta podría ser otra forma ah si esta es otra forma también nosotros remarcamos si esta es otra forma y no violenta el 27 que ese este el caso lo hacemos y quedó digamos cumplida esta parte que era la más ríspida ¿no es cierto? para llevarla adelante porque dijimos en ese fallo que el sistema interamericano no era una cuarta instancia y si no sería como una apelación revocar y el y la corte argentina 15 años después revoca algo este porque bueno pero no es no es la cuarta instancia en esto lo tenemos todos claro la corte interamericana y el sistema argentino tenemos claro de que no es una cuarta instancia y una instancia revisora en los términos tradicionales ¿no es cierto? así es que a tres años yo creo que bueno no tenemos otro caso de esa naturaleza y creo que se resolvió bien bien e insisto pondero y mucho la actitud de la corte interamericana gracias doctor muy amable vuelvo a hacer una pregunta que tiene que ver con el margen de apreciación dice ¿entiende que podría ser aplicable a las provincias también el concepto de margen de apreciación? las provincias con relación a los municipios ¿será? sí debe ser provincia y municipios sí debe ser la provincia sí 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 creo que sí nosotros tenemos un caso espero que lo podamos sacar antes de fin de año tenemos un caso muy muy interesante no puedo decir mucho simplemente que que es desde la provincia de Córdoba donde ahí me parece que se da esta situación de nación provincia municipio muy interesante muy muy interesante este de la localidad de Rollito Córdoba así que ojalá que que haya una mayoría para que salga este caso pero me parece que va a ser muy ilustrativo de este de este tema de que se puede proyectar al ámbito al ámbito local ¿no es cierto? no para que tengamos este un 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 calidoscopio de que la provincia sea la atomización de ninguna manera pero hay realidades diferentes yo no puedo hablar con propiedad de la provincia de San Juan ni de ninguna provincia que no sea la mía que es la que conozco bastante ¿no es cierto? pero hay realidades regionales diferentes hay composición étnica muchas veces diferente o de de ancestros diferentes hay culturas diferentes predominantes derivadas de esto mismo hay geografías diferentes que imponen su sello bueno todo esto si todo es todo igual yo siempre veo en el derecho municipal a veces uno ve una ley orgánica de una provincia patagónica es lo mismo que de una provincia litoraleña pareciera que que es lo mismo estar en no sé estar en corrientes que estar en tierra del fuego y no debería ser así ¿no? en el ámbito local debería ser así en torno a competencia formas de organización y demás así que yo pienso que sí yo pienso que sería un ejercicio muy interesante este muy interesante que pudiera proyectarse el margen de apreciación local desde la provincia al municipio gracias doctor después hay otra pregunta que dice si podría dar su opinión sobre el llamado de control de convencionalidad creado por la corte interamericana de derechos humanos bueno a ver cuando cuando nosotros decimos la pirámide jurídica la ley suprema de la nación para decirlo en artículo 31 ¿no? de la constitución dice digámoslo medio de modo muy simplista para que se entienda la respuesta arriba está la constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional después están los tratados o sea las convenciones saquemos la palabra tratado y pongamos convenciones para que se entienda lo del control de convencionalidad es decir arriba tenemos la constitución y las convenciones sobre derechos humanos con jerarquía abajo tenemos las convenciones sobre derechos humanos sin jerarquía abajo tenemos las convenciones o tratados que no refieren a derechos humanos abajo tenemos las convenciones cuando yo digo control de convencionalidad yo lo admito en la medida que esté dentro del control de constitucionalidad Es decir, la convención integra la ley suprema en un escalón determinado. Si refiere a derechos humanos, en un escalón. Si no refiere a derechos humanos, en otro escalón. Lo que yo no creo es que haya un control de convencionalidad por fuera del control de constitucionalidad. Y si me permiten decirlo de un modo demasiado ramplón, demasiado simple. No hay un control de decretalidad, ¿no es cierto? Nadie dice, bueno, voy a aplicar esto. ¿Habrá un decreto que diga lo contrario y hago un control de decretalidad? Y digo, no, hice el control de decretalidad y el decreto no me dice nada distinto. No hay un control estricto de legalidad en el sentido que yo repaso todas las leyes y veo si alguna confronta con la decisión que voy a tomar. Entonces, no hay un control de convencionalidad por fuera del control de constitucionalidad. Lo que hay es un control de constitucionalidad donde la convención ocupa un lugar. Y si una norma de jerarquía inferior a la convención la está contraviniendo, bueno, entonces declaro la inconstitucionalidad por violación de la convención. Algo de gran es un juego de palabras. No creo que sea tan así, pero para el que lo quiere ver como un juego de palabras, es decir, para mí hay un control de constitucionalidad. Uno hace el control de constitucionalidad. La convención está en un lugar. A lo mejor la convención no dice absolutamente nada del tema, y entonces el control de constitucionalidad se da entre una ley del Congreso y la Constitución, por ejemplo. O a lo mejor una convención dice una cosa, la Constitución dice otra, y el control siempre es de constitucionalidad. Si la norma confrontada es una convención y la de jerarquía inferior es la que lo confronta, es decir, yo tengo un decreto que va en contra de una convención internacional o una ley, la invalido, por inconstitucionalidad. Un internacionalista o un procesalista constitucional me diría por inconvencionalidad, bueno, si vos querés, por una inconstitucionalidad por inconvencionalidad, si eso te deja conforme. Pero yo no digo esto es una inconstitucionalidad por indecretalidad o antidecretalidad o antilegalidad. Yo digo es inconstitucional, porque me violenta la pirámide. Lo que yo no tengo son dos pirámides, en una sola, donde arriba está la Constitución. No tengo otra pirámide donde arriba está la convención. Porque entonces después tendría que hacer un control de convención y Constitución por fuera, digamos. No, no, no. Me parece que está todo junto. E insisto, el no poder reformar el artículo 31 hace que tengamos que hacer todas estas construcciones. Pero para mí hay una sola pirámide jurídica, hay una sola ley suprema interpretada de esta forma, ¿verdad? No hay dos leyes o no hay dos pirámides jurídicas, que eso sí sería, me parece, un motivo de discordia muy fuerte, ¿no es cierto? Muy fuerte. Entonces, toda la letra de la convención, pues la convención puede no tener jerarquía constitucional, y entonces está abajo. Con lo cual, si yo tengo una convención sobre derechos humanos que no tiene jerarquía constitucional, y agravia mi Constitución. ¿Qué voy a decir? ¿Que es un control de convencionalidad directo? No, es un control de constitucionalidad. Entonces es inconstitucional por inconvencional, si así se quiere llamar, no hay ningún problema. Pero el control es el de constitucionalidad. Miren, hace algunos dos o tres años yo estaba en una provincia, que quiero mucho, y se me acercó un juez al terminar la conferencia, y me dice, doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Yo estaba hablando justamente del control de constitucionalidad. Y vi que en realidad la quería hacer por fuera de las preguntas post-conferencia, porque era como que tenía una cierta vergüenza de preguntármelo. Y me dice, el control de convencionalidad, ¿yo lo tengo que hacer obligatoriamente? Y yo me quedé sorprendido por la pregunta. Le digo, no le comprendo. Le digo, sí, yo en la sentencia, cada vez que dicto una sentencia, tengo que dejar constancia que hice un control de convencionalidad. Le digo, no, de ninguna manera. O sea, como no deja con usted, si la convención, no hay ninguna convención que agravie o que trate el tema. Usted no tiene... Es decir, que la idea de que había que hacer un control de convencionalidad, se había filtrado tan fuerte en él, que creía que debía dejar constancia de que lo había hecho y que no había ningún problema con una convención. Ahí yo me di cuenta, que no me había dado cuenta hasta esa pregunta, me di cuenta la incidencia que tenía esto de hablar de control de convencionalidad, control de convencionalidad, control de convencionalidad. Un juez me estaba diciendo que, bueno, si esto es así, yo tendría que dejar constancia, ¿no es cierto? Es como si uno tuviera que dejar constancia en toda sentencia que ha hecho un control de constitucionalidad y que no hay ningún problema. Y a lo mejor de lo que se trata es de darle la razón a Juan en relación a Pedro, porque el Código Civil dice tal cosa y nada más. No hay tanto que hablar. Por eso esto del control de convencionalidad girando sobre sí mismo es lo que debe, bueno, lo que pasa es que la doctrina del control de convencionalidad ha hecho crecer mucho, y para bien, y para bien, la vigencia internacional de los derechos humanos, para bien. Para mí el punto, digamos, negativo de esto sería que conformemos un control que esté por fuera o paralelo al control que sabemos que tenemos que hacer, que es el control de constitucionalidad, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un control de constitucionalidad difuso, ¿no es cierto? O sea que, si a mal juez le decimos que tiene que hacer, después alguien va a venir y dice hacer un control de resolucionalidad y fíjate si no hay nada. No, no tiene que dejar constancia cuando no compete al caso, ¿no es cierto? O sea que, en ese contexto, sí estamos de acuerdo que hay un control de constitucionalidad que involucra a la convención, tenga jerarquía o no tenga jerarquía constitucional, ¿no es cierto? Sea de derechos humanos o sea de otro tema. Señor Ministro, muchísimas gracias. Gracias por la respuesta. Gracias por vuestra conferencia. Le voy a pasar la palabra a la señora Presidenta de la Corte, la doctora Adriana García Nieto. Damos por cerrado este estándar de preguntas. Y desde la Escuela Judicial y desde la Coordinación del Diplomado le agradecemos. Bueno, buenas tardes. Bueno, doctor Rosari, muchísimas gracias. Creo que, más allá de todo el recorrido que hemos podido escuchar respecto a los tratados, me quedan resonando esto de mirar el contexto de la necesidad del diálogo, de la necesidad de la reflexión y de la vinculación entre los diversos organismos y en el caso que nos ocupa en los poderes judiciales. Creo que ha sido música para nuestros oídos, siempre desde las Cortes Provinciales, saber que debe existir este diálogo y que se tenga en cuenta nuestro derecho público, sobre todo en esta mirada, mirar el contexto en que la Constitución, en que la reforma fue realizada, y también mirar el contexto en que tomamos las decisiones, se toman las decisiones. Personalmente, en nombre de la Corte de Justicia, en nombre de todo el Poder Judicial, creo que ha sido el mejor cierre pensado o esperado para este diplomado durante este año. Ha sido poner el foco, durante el año hemos ido poniendo el foco en temas puntuales, y en la tarde de hoy hemos podido hacer un cierre de cuál es la mirada, cuál es la postura, y la verdad que con un muy estrenzador y con esta mirada puesta en lo que creo que todos coincidimos, en que tenemos que trabajar para tomar la mejor decisión posible, siempre en el contexto, entre la normativa, de los parámetros, acá debemos decir en el cuadradito que tenemos, dentro de lo que tenemos, cuál es la mejor decisión posible. Y esa decisión, teniendo en cuenta la dignidad de la persona humana, el acceso a justicia, esa función constitucional que tenemos de defianzar la justicia, que es ni más ni menos que garantizar a todos el efectivo goce de los derechos. Creo que eso es lo que hemos tenido como parámetro, como línea, como criterio, en este, en todas las actividades, y con el cierre de hoy, bueno, más que felices. Agradecerles a todos, a los ministros de la Corte que nos acompañan en la tarde de hoy, a los secretarios relatores, por supuesto, a los directores de este diplomado, el doctor Humberto Vargas, Nalia Maurina, sus coordinadores, Eduardo Rivero, Guillermo Ramé, en ustedes, a todos los equipos de trabajo de este Poder Judicial, que han permitido poder llevar adelante este diplomado. Por supuesto, al doctor Sergio Herrero y Carlos Fernández Collado, que cada uno también, desde su lugar, han hecho posible este diplomado. Muchísimas gracias, doctor Horacio Rosati. Muchísimas gracias. Y a quienes nos escuchan y pertenecen a este Poder Judicial, me permito tomarme la licencia, si ustedes me lo permiten también, de desearles, en nombre del Poder Judicial de la provincia de San Juan, un excelente día del empleado judicial el próximo lunes 16. Además de que pasen un excelente día, aprovecho para agradecerles todo el trabajo y toda la tarea que han realizado durante este año. Trabajo sin el cual no hubiéramos podido garantizar el servicio de justicia como lo hemos hecho durante este año tan especial. Así que bueno, para todos, muchísimas gracias. Con la conferencia de hoy, hemos dado por culminado el cito del año 2020 del diplomado en Derechos Humanos. Que tengan ustedes muy buenas tardes, señores ministros, señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agradecidos por siempre. Y será usted siempre bienvenido a nuestra querida provincia. Muchas gracias a todos.